Ya tengo lista la cúpula para cuando yo me muera Tengo pagada una banda y un elmierro de primero Lo que en la barca de Guaymas también un puño de tierra Lo que pasó es que los malos recuerdos se quedan Y a muerto voy a llevarme nomás un puño de tierra No soy Gavino Barrero, tampoco es mi amor Pero me sobran mujeres a gozar de los placeres Para cuando yo me muera, el patio me lleve a su lado Gavino Barrero, que me muera, el patio me lleve a su lado Esperando a que yo muera Será cuando Dios decida Mientras tanto yo le sigo Dándole gusto a la vida ¿Dónde está el grito de todos los borrachos? Dicen que cuando todo mexicano Nos sentimos contentos Y nos ponemos unas velas Otro día siempre decimos ¿Dónde está el grito de todos los borrachos? Me gusta el grito de todos los borrachos ¿Y quién me lo piensa? ¡Dónde está el grito de todos los borrachos! ¡Solamente me lo quita! ¡Uy! ¡Siempre tenemos el primer amor carnal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos duele dejarlo ¡Máximes! ¡Fíjate la primera! ¡Primera noche! Y es cuando siempre decimos ¡Qué pasa! ¡Primera noche! ¡Primera noche! ¡Primera noche! ¡Máximes! ¡Primera noche! Por eso es que en este mundo La vida no vale más No vale No vale Vamos a ver ahora Que levanten la mano todas las chicas Que le gustan que le vuelven ¡No, mío! De eso no Miren, el amor con frío Lleguen los 50 Y el de las taronas Y el de las taronas ¡Ánimo!